Música Ya decía yo que ese sitio me parecía extrañamente familiar No me suena, pero parece que le hayan arrancado toda la vida y todo el color Es muy extraño No tanto como rescatar a genios de libros mágicos o salvar aliens en un parque de atracciones interestelar Me preocupa más encontrar a nuestros amigos Zúrica, allá a lo lejos veo algo Edificios Pero tienen un aspecto muy raro Será un buen sitio para empezar a buscar Enseguida vuelvo Vaya Pues sí que has vuelto pronto ¿De verdad has ido ahí? Zúrica ¿Qué es? Esta planta química me suena Jamás podría olvidar un olor así Y esa agua rosa, no sé por qué, pero me pone los pelos de punta Es verdad Este lugar me suena, es como si hubiera estado aquí antes No puede ser que haya dos yo Creo que ya sé lo que pasa Sí, yo también Dobles muestros Lugares enemigos del pasado Estamos viajando en el espacio y en el tiempo ¿Pero cómo es posible? Creo que tiene que ver con la cosa esa tan enorme que se llevó a Eggman Y creo que esa misma cosa tiene a sus amigos A nuestros amigos Ustedes me entienden ¿Dónde se ha ido? Tenemos que encontrar a esa cosa ahí rápido Creo que ya sabemos lo que está ocurriendo Y no es nada bueno Al viajar en el tiempo, esa cosa rompe el espacio Lo que hace que algunos lugares queden atrapados en este vacío blanco y extraño Cuando los sonidos aceleran a través del tiempo, recorren el espacio y devuelven el color y la vida Pues correremos hasta no poder más O no habrá futuro Necesitamos esa, Emerald Sonita, deberías ir y echar un vistazo Seguro que consigues traerte esa llave, Emerald, como conseguiste traer a tus amigos Me juego las colas a que necesitamos la 7 Chicos, tenemos un duro trabajo por hacer Las aventuras me gustan difíciles Mira, es la Emerald Mira, es la Emerald Túnica, no me lo puedo creer Te tenía que ganar yo esta vez ¿Qué pasa? ¿Pensabas que ibas a ganar? Pero si siempre te gano Desde luego, no sé de qué se extraña, pero si no nos ha ganado jamás Ni siquiera sé qué hace Eggman aquí Pero no lo había secuestrado la cosa esa enorme que nos había traído a todos ¿Ya conocí que lo han secuestrado? Esto es más extraño cada vez Esto es más extraño cada vez Esto es más extraño cada vez